Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, bienvenidos otro sábado más al InfoES Responde Dejadme aquí abajo las preguntas para el siguiente InfoES Responde Y sabéis que este InfoES Responde que estoy haciendo ahora es un InfoES Responde un poquito más personal En el anterior sábado os dije que me hiciera preguntas más personales sobre mi persona O sea, más personal, valga la redundancia Y las voy a contestar, hay algunas que me he metido de tecnología, aunque las he metido... Las que eran de tecnología y tecnología no las voy a contestar, sino las que son de tecnología pero que se refieren a mi persona Aún con la primera pregunta que la hace Fang Wolf y me dice Hola InfoES, a ver, ahí te va mi pregunta personal ¿Cuál fue el momento que te hizo perder la paciencia con Android, iOS y Windows Phone? ¿Alguna experiencia habrás tenido? Qué bueno poder tener más libertad para preguntar Saludos, crack Pues a ver, sé que me han sacado de crisis a veces, me han sacado de mis casillas Y me han hecho perder la paciencia los tres sistemas Pues por ejemplo, iOS, tengo un iPad y la publicidad Aunque la gente dice que en iPhone hay publicidad, sí que hay publicidad Porque yo pongo juegos para mis hijos y de repente te salto la publicidad Compra no sé qué, más monedas, compra más cosas Y te salta la publicidad que te lleva a otros juegos Y claro, los niños no saben, los niños tocan un botón y te cargan el juego Porque yo tengo asociada mi tarjeta de crédito que ahora ya la ha bloqueado Entonces no me gusta la publicidad que tienen los juegos infantiles iOS Windows Phone, Windows Phone es cuando a veces me quiero instalar alguna aplicación X Y no está La aplicación de Burger King, la aplicación de McDonald's, la aplicación de alguna cosa que digas Instálatela y no está Cuando en segundo plano hay aplicaciones que no saltan Porque están en segundo plano y están como bloqueadas Y no hay manera de desbloquearlas, por seguridad Android, Android lo que me fastidia es que sale una aplicación que está todo el mundo hablando de ella Tipo Periscope, tipo Prisma Que sale y todo el mundo habla de ella Todo el mundo, todo el mundo que tiene iPhone Y sabes que hasta Android no va a salir hasta dentro de un mes O algo así O alguien te habla de una aplicación, por ejemplo La que yo tenía el micrófono, tenía el micrófono este Rode Uno que tenía de corbata La aplicación oficial solo está para iPhone Puedes usarla con Android y con otras aplicaciones Pero no funciona igual que para iPhone Eso es lo que me fastidia de Android Vamos con la siguiente pregunta que la hace Spike Reviews Hola, mi like como siempre y ahora preguntarte Muchas gracias Spike ¿Cuándo te decidiste a hacerte youtuber y por qué? Por cierto, me gusta mucho tu naturaleza y sinceridad Te merece mucho para suscriptores Sí que así, un saludo, muchísimas gracias Pues en sí youtuber no es que diga Voy a ser youtuber Me creé el canal, empecé a subir vídeos Y poco a poco pues los demás canales Como por ejemplo, siempre me repito los mismos Carlos van de YouTube y el de ProAndroid Que son los dos así que más me han ayudado directamente Pues me decían pues esta intro Sí, a ver, yo vi mi primera intro Que yo estaba ilusionado que tenía una super intro Duraba 45 segundos La hice y le pregunté a Eduard Oye, dame tu opinión Claro, Eduard en aquella época ProAndroid tenía como 100.000 suscriptores Y se tendría a 30 suscriptores Y le pregunté Oye, ¿qué tal? ¿Qué te parece la intro? Y me dijo Esa intro no vale para nada Nadie se va a tragar 45 segundos de intro Esto no es la televisión 10 segundos de intro como máximo 4, 8 segundos es lo máximo Y la quité Y yo estaba súper ilusionado Pero ahí te da Para empezar en YouTube Bueno, para empezar en cualquier proyecto Tenía que tener humildad Porque yo en aquella época Tendría unos 35 años Y Eduard tendría 18, 19, 17 No me acuerdo Que yo como comida tendría que haber dicho ¿Pero qué me dice a mí el niñato este? Me está ni idea, ni caso Pero si Eduard de ProAndroid Tenía 100.000 suscriptores en aquella época Por algo sería Quiere decir que tendría más formación Bueno, que tendría Y que tiene más formación Y que sabe más de YouTube Que yo Entonces le hice caso Y enseguida aquí te la intro De hecho, mi intro en la primera Dura 45 segundos Y esa está en los primeros vídeos Enseguida ya la cambié Y puse en la siguiente Que ya duraba 8 segundos Vamos con la siguiente pregunta Que la hace PJ Ward Saludos desde Colombia Te pregunto lo siguiente Ya que eres YouTuber Famoso en España No soy famoso Pero bueno Muchas gracias por el lago Y en América Quisiera saber Qué otro trabajo tiene su profesión Pues bueno Los que ya me conozcáis Sabéis que soy informático Centro casi el 100% A mi trabajo en YouTube En crear vídeos En contenido para la página web De las aplicaciones En hablar con los redactores En todo lo que es el conjunto Hablar con empresas Para que me presten Invisibilidades móviles Para hacer campañas Y cosas así Pero también soy informático Y de vez en cuando Reparo ordenadores Que es como una fuente extra De... Bueno, la fuente Directamente más fuerte Que donde gano más dinero Que es como informático Técnico Reparador de ordenadores Vamos con la siguiente pregunta Que la hace Cristian Juárez Buenas Miguel Te hago esta pregunta Porque me iniciaste a ello En el directo ¿Practicas algún deporte habitualmente Y utilizas algún dispositivo Pulsera, cuantificadora Smartwatch Auricular Pulsómetro GPS, etcétera Cuando realizas el deporte Un saludo Gracias por tu esfuerzo Y dedicación Muchísimas gracias Cristian Pues a ver Deporte en sí De hecho empecé ayer O sea Yo de pequeño hice karate Hice como 5 o 6 años de karate Llegué hasta cinturón marrón Y cuando iba a examinar Me parecía cinturón negro Me cambié de ciudad Y ya dejé el karate Luego me apunté En mi nueva ciudad Como un mes Pero ya no era lo mismo O sea que Sí que hice karate de pequeño Pero luego ya paré el deporte Y luego he hecho deporte de vez en cuando Un partido de fútbol Correr O alguna cosa Pero ahora me he iniciado otra vez Como en el deporte Pero quiero hacer natación Que me gusta mucho Que te cubre todo el cuerpo Y empecé ayer Ayer empecé en natación Y hice pues 14 7 idas y 7 vueltas En la piscina Y alrededor son unos 350 metros No sé si mucho o poco A mí me duele todo el cuerpo Llevaba casi 10 años Sin hacer deporte De deporte De ponerme a hacer deporte En un gimnasio Y pulsera Pues no llevaba ninguna Porque tengo la Siam Bimiband 2 Ahora que estoy probando Y no me la llevé Que hoy me la voy a llevar O sea hoy no voy a hacer deporte Y estoy cansado Mañana me la voy a llevar Porque así me cuantifican La natación Y me cuantifican Las pulsaciones Y me cuantifican Más o menos todo Me cuantifican las pulseras Que no te molestan Las pulseras que no te están Notificando Que a los dos porteros No Pulseras que tú dices Notifícame esto Cuando yo O sea que tú mandes Sobre la pulsera No que estés todo el rato Molestándote Porque al final no haces el deporte Sino que te está molestando Para hacer el deporte No sé si me he explicado bien Pero bueno Así es lo que te quería comentar Que sí que utilizo La Siam Bimiband 2 Y que se hace una reanatación Vamos con la siguiente pregunta Que la hace Ed1987 Muy buenas ¿Qué haces en tu día a día? Es decir Sé que trabajas informático Pero alguna empresa Para desarrolladores O qué Saludos Pues no trabajo De forma autónoma Y a corrupción De ordenadores Aunque a veces también Pues alguna aplicación En alguna cosa Me pidieron una página web Y entre yo Y colaboradores Y intentamos hacerla Soy un poquito Más o menos Freelander Y mi día a día Pues es una mezcla De trabajo Y los niños Que tengo que estar con ellos Porque mi mujer Trabaja fuera de la casa Y entonces Tengo que estar atento De llevarlos al colegio Traerlos La comida Y más o menos Y mezclarlo Con InfoES Y con el trabajo Claro Que al ser medio autónomo Pues puedo hacerlo Si trabajaba por una empresa Específica No podría tener Esa libertad De horarios Vamos con la siguiente pregunta Que la hace Mariano Medina Que tiene 4 likes O sea que parece Que esta pregunta Es una pregunta seria Y una pregunta Que tiene que ser contestada Y mi pregunta ¿Te sigues masturbando? Y si cada cuanto Like para que lo veas Pues a ver Te quiero ser conciso Para que no me Para que sea real Y que no acepte Una pregunta errónea Masturbando Creo que dejé De masturbarme Cuando tenía Entre 3 Y 4 años de edad Cuando me quitaron El pañal Creo que dejé De masturbarme La siguiente pregunta La hace Carlos Peraza Y me dice ¿Te consideras Clasista o racista? Viví en Barcelona Durante 6 meses Y muchos de ellos Son una mierda O son unos mierdas O sea A mi no me gusta Generalizar Yo conozco Mucha gente de Barcelona Me parecen unos tíos De puta madre Entonces yo no me gusta Generalizar Hablo de mierda Pero como hablo de mierda En Madrid Y en la ciudad Siempre hay un tonto Clasista Si te refieres A clases Si me creo De una clase O de otra Pues no No en si Porque aunque yo estoy En una clase social Si me junto Con gente De diferentes clases Nosotros Éramos 5 hermanos No éramos pobres Pero tampoco Aún dáramos En la riqueza Entonces tengo amigos De la infancia Tengo amigos de ahora Tengo amigos De casi todas las escalas sociales Entonces Clasista Si es ese estilo No me No me No me No me considero Y racista Mucho menos Además Ser racista En un mundo Como ahora global Es de idiotas En el sentido De que tú antes Vivías en España Vivías en Venezuela Vivías en Argentina Y te pensabas Que tu país Era lo mejor Del mundo mundial Ahora con la Cantidad de culturas Que hay en los países Que hay Chinos Argentinos Ecuatorianos Bolivianos Venezolanos Americanos Puertoriqueños Eh Indus Tienes que A moldarte A todas Las A todas Las culturas Y te das cuenta De que tu cultura Está bien Pero que también Te enriquecen Las demás culturas De las demás personas O sea que Racistas En el mundo Global De ahora Es un poco De imbeciles Racistas Yo Somos Cinco hermanos Un hermano Mío Está con una Boliviana Y tiene dos hijos Con una Boliviana Otro hermano Mío Está con una Colombiana Y tiene dos hijos Con una Colombiana Mi mujer Es dominicana Y tengo dos hijos Con una Tengo tres Con una Dominicana O sea que Yo creo que Racista Es un poco Absurdo Vamos con la siguiente Pregunta Que la hace David Ludos Gaming Electronic Muy buenas Hola Muy buen Canal Muchas gracias Mi pregunta es ¿Eres de derecha o de izquierda? Capitalismo Comunismo ¿De qué partido político eres? Muchas Muchas gracias por la atención Un saludo así Siga así Quedad Pues a ver Es que como lo decía antes A mí no me gustan mucho los extremos Te diría que soy Un 80% de izquierdas Y un 20% de derechas Y me dirás ¿Pero cómo vas a ser? Porque me veo en los problemas políticos Y veo que el de izquierdas Hay un 80-70% que me gusta Pero hay un 30% que no me hace gracia Sin embargo Leas de derechas Y veo que un 80% no me gusta Pero veo que un 20% Si me gusta Capitalismo Comunismo A ver Comunismo en el papel Es muy bonito Tú lo ves y dices tú Joder Que guay es el comunismo Pero luego no se implementa bien Vea ese caso de Cuba Vea ese caso de Venezuela Vea el caso Que sea el caso de Corea Luego Tú lo ves y dices tú El comunismo es una mierda Claro Es que eso no es comunismo Por lo menos El que pone el papel El capitalismo pasa lo mismo El capitalismo del papel Tú lo ves y dices tú Joder Es que esto es una mierda Una mierda en ese sentido Porque el capitalismo Lo único que dices Si tú eres bueno Vale Si no Si no eres bueno Te desechan la sociedad Entonces Somos los buenos Ya Y la gente que no puede O que no ha podido conseguir eso La descartan Pero tampoco se cumple al 100% Porque si no Imagínate ¿De qué partido político eres? Pues No soy de ningún partido político Yo voto según programas Cojo un programa Y si me gusta el 60-60% Más o menos voto Sobre eso Lo que te decía antes De izquierda y derecha A ver Hay cosas de la derecha Que me gusta Y cosas de la izquierda Que no me gustan Hay cosas de la izquierda Que no me gustan Porque hay cosas de la izquierda Que por ejemplo Hay una cosa de la izquierda Que no me gusta Que es Como que más o menos Todos somos iguales Y el tema de las ayudas Eso también lo que hace Es generar vagos Como me dan una ayuda Pues no trabajo También genera vagos Entonces Y hay cosas de la derecha Que no me gustan Que es Si tú no calificas Para este puesto O lo que sea O para una cosa Estás desechado Nada Eres una escoria De la sociedad Entonces Es una mezcla De las dos cosas ¿Vale? Y respeto Por ejemplo Tengo amigos Muy amigos de derechas Y tengo amigos de izquierdas Cuando Tengo un amigo Es Tú eres mi amigo Por esto Me da igual tus ideales políticos Tú puedes votar a Kim Kahn Y es tan lícito Votar a tu partido Que votar al que yo quiera votar Esto de Que vota este es idiota No, no es idiota Porque si vota Quien le da la gana Eso me dio la pantalla Vamos con la siguiente pregunta Que le hace Cris Muñoz Hola Miguel Felicidades por tu canal ¿Qué dices de las cejas? No me he hecho nada A ver Si me enfoca Pues Me estoy quedando calvo Entonces claro Yo creo que Se me están quedando Hasta los pelos de las cejas Que como sigue así Voy a tener que raparme En la cabeza de cero Pero las cejas no me he hecho nada Siguen igual Carlos ¿Qué deportes te gustan? Pues Como comentaba antes Me gusta el karate Y la natación La natación me gusta Porque es un deporte Que está bajo el agua Que Como que Me gusta El apicilio Y eso me gusta Y haces el cuerpo completo No tienes que hacer Que si pesas para esto Que si Con natación Aletismo Haces todo Entonces me gusta más natación La siguiente pregunta La hace Strach Y nos dice Hola Muy buen canal ¿Qué edad tienes? Si estás casado ¿Cuántos años A cuántas edades te casaste? Pues tengo 38 años Sí que estoy casado Y me casé En el 2009 Estamos en el 2016 Pues tenía 31 años 31 o 32 años Tenía cuando me casé Andrés Valero ¿Has probado Comida mexicana? ¿O cuál quieres probar? Sí que he probado Comida mexicana Bueno Tacos Nachos Quesadillas Burritos Pero Sí he probado Mucha comida He comprado Comida mexicana He probado Comida Peruana Papas La guancaina Ceviche Ceviche no me hace mucha gracia Pero lo he probado He probado Un pollo que tiene La brasa Que está muy bueno He probado Comida dominicana Moro de guandules Locrio La bandera dominicana He probado Comida colombiana La bandeja paisa Las arepas Y todas estas cosas Las he probado también He probado sushi Japonés He probado mucha En sí yo soy un poquito Piquismiquis O mañoso Como se quiera decir Con la comida Yo soy Para comer Soy un poquito delicado Pero en sí luego Probo muchas cosas Vamos con la siguiente pregunta Que le hace Andro Forever ¿Cómo conociste a tu esposa? Pues la conocí Gracias a un amigo Mi amigo mío Me la presento Me dijo Te presentaron una amiga A una vecina Me la presentó Y ahí Éramos amigos Empezamos a hacer amigos Hasta que ya Nos pusimos en pareja Estuvimos muchos años Siendo solo amigos Johnny Unzugo Hola Infoes Pregunta ¿Cómo fuiste ¿Cómo fue que diste cuenta Que querías ser youtuber? ¿Y cómo fue tu licio Para llegar a donde estás? Pues No es que yo dije Quiero ser youtuber No Empecé a subir vídeos Empecé a querer el canal Y gracias a Pues a compañeros Como he dicho antes De Carlos de AndroTube Y Edward de ProUnder Me decía Pues la intro sí Pues yo el banner Lo pongo de esta manera Y yo decía Banner Como si Tienes que hacer un banner Arriba Pues hazlo de esta manera Pues hazlo de esta manera Pues Poco a poco Te vas iniciando Ya te haces el banner De YouTube Y poco a poco Pues la network Te va diciendo Esta música Esta intro Y te va dando pautas Y al final Te metes en la Perdón En la En la probabilidad De youtuber Nacionando Y nos pregunta Yo le doy dos preguntas ¿Qué opina tu esposa De tu canal De YouTube? Mi esposa pasa de YouTube O sea pasa de mi canal Totalmente Pasa de Infoes Digo que voy a grabar Me deja que grabe Pero no es que Le visione O sea ahí fue Le da un poquito igual ¿Ha habido personas Que hayan Pensado que estás loco Cuando empezaste? Cuéntanos un poco Saludos de Nicaragua Bueno No es que ha habido personas Que hayan pensado Es que lo piensan ahora O sea el 98% De la gente de mi alrededor Dicen que estoy haciendo El gilipollas Que esto es una tontería Que esto de YouTube Es una mierda Que nada Pasan de esto O sea no lo ven No lo ven Porque no ven Una fuente ingresa fuerte Eso si Cuando me dan algo Un móvil Si que quieren Que le de un móvil Cuando me tienen que preguntar Algo de un móvil O de algo Si que me preguntan Cuando Miguel Se ha roto tal cosa Si que está Miguel ahí Cuando Hay algún móvil A ver si te dan algún móvil Para que me lo des Ahí si que están A ver si tienes una pulsera Para que me des Ahí si que soy bueno Pero en si Pasan de esto Porque no lo ven No dicen YouTube Igual a un sueldo De 1500 euros O 1000 euros YouTube igual A 16 euros 15 euros A lo mejor Será una promoción Entonces No lo ven como un trabajo Y no le gusta Eso que me hace a mi Que yo me motive más Hagamos videos Me motive más Para que cuando Info es como si sea Mi fuente de ingreso Sea un guantazo Sin mano Galletas sin mano O sea Ahora que Vamos con la última pregunta Que la hace Bueno he cogido dos Porque este ha hecho Siete preguntas DMR Soed Youtube ¿Cuántos hijos tienes? Y donde vivo Vivo en Getafe Y tengo tres hijos Una niña de 12 años Un niño de 4 años Y un niño de 2 años Y vivo en Getafe De Madrid Pues esta era La info de responde De hoy De hoy sábado Dejadme aquí abajo Las preguntas Para el siguiente Info de responde Seguidme en las redes sociales Si no os habéis suscrito A las redes sociales Dadle like En la página De info de facebook Que aquí está En la descripción La página De info de facebook Seguidnos en twitter En la red social De twitter De info es Y ya sabéis Si os ha gustado el video Denle un me gusta Se puede suscribir al canal Y como siempre digo Sigaos en facebook Sigaos en twitter Hasta luego Sigaos en twitter